La congregación Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús ha iniciado los actos conmemorativos del primer centenario de su llegada a Valencia y la fundación del Centro Sociosanitario Nuestra Señora del Carmen. La apertura dio comienzo con una procesión en honor a la Virgen del Carmen. En ella participaron residentes, familiares, trabajadores y voluntarios del centro que junto a las religiosas acompañaron por el paseo marítimo a la imagen de la cofradía del Carmen de la parroquia Nuestra Señora del Mar. Tras el recorrido exterior la imagen fue trasladada hasta el jardín del interior del centro donde fue recibida por los residentes que participaron en un besamanos. Además el día de la festividad de la Virgen del Carmen el centro acogió la celebración de una eucaristía solemne presidida por Monseñor Salvador Jiménez obispo de Lleida y a continuación todos compartieron una comida de fraternidad. A lo largo del año está prevista la organización de diferentes actividades y celebraciones para conmemorar los 100 años de presencia en Valencia como un ciclo de conferencias, jornadas de puertas abiertas o una exposición fotográfica. Gracias. 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 Gracias.